Eso Que glorioso fue aquel día cuando me salvaste Quitaste todas las penas de mi corazón Me libraste del pecado que agobiaba mi alma Y me diste la esperanza de la salvación Te amo, te amo Jesús Nazareno Te llevo grabado en mi corazón Yo quiero servirte con toda la fuerza Tú eres el gozo de mi salvación Te amo, te amo Jesús Nazareno Te llevo grabado en mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas Tú eres el gozo de mi salvación Que glorioso fue aquel día cuando me salvaste Quitaste todas las penas de mi corazón Me libraste del pecado que agobiaba mi alma Y me diste la esperanza de la salvación Te amo, te amo Jesús Nazareno Te llevo grabado en mi corazón Yo quiero servirte con toda la fuerza Tú eres el gozo de mi salvación Te amo, te amo Jesús Nazareno Te llevo grabado en mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas Tú eres el gozo de mi salvación Te amo, te amo Jesús Nazareno Te amo, te amo Jesús Nazareno Te llevo grabado en mi corazón Yo quiero servirte con todas las penas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas Tú eres el gozo de mi salvación Te amo, te amo Jesús Nazareno Te llevo grabado en mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas Tú eres el gozo de mi salvación 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 Gracias por ver el video